¿Qué es el tema de la energía? Ustedes saben que el tema de la energía es un tema decisivo y de conversación diaria, ¿no? Hoy ya se supo, hay un aumento que varía del 176 al 600% en algunas localidades, en algunas regiones del interior del país del gas. El gas, también, por supuesto, es un hecho que la gente de Buenos Aires esté pagando menos el gas que la gente del interior, ¿no? Toda la gente del interior paga hasta 5 y 6 veces más el valor del gas. Esto se enlaza, de alguna manera, con el mundo energético y en dónde estamos en materia energética. Para hablar de este tema y de los temas que salgan a flor, hemos invitado a Víctor Bronstein. Víctor es director del CEPIS. Es el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Víctor, bienvenido. Gracias. Bueno, contábamos fuera de cámara la importancia de la importación, pero al mismo tiempo hacías comparaciones con otros países. ¿Por qué no les contás a todos lo que conversábamos antes? Bueno, sí, porque justamente lo que estábamos conversando era respecto a lo que significa la importación de energía. Claro. Que son 13.000 millones de dólares el año pasado. El año pasado fue y este año, bueno, por ahí baja un poco, siempre... ¿Baja o sube? ¿Se verá? Se verá porque en general el consumo energético está muy relacionado a la producción, digamos. Claro. Entonces, si hay una... como se prevé que no va a haber un crecimiento económico, directamente va a ser cero o incluso puede llegar a ser negativo, eso va a impactar sobre el consumo energético, ¿no? Entonces, pero vamos a estar en el mismo orden. Entonces, lo que estábamos comentando era que importar energía en realidad en los países desarrollados es algo común. Es decir, salvo Noruega o Canadá, todos los países desarrollados importan energía e importan mucho. Es decir, Japón no tiene nada de energía, Corea no tiene nada. Por supuesto, Estados Unidos importa, aunque pronto va a lograr el autovalentamiento. Es un gran productor de energía, pero también es un gran importador. Es un gran importador. Hasta hace dos años era el primer importador de petróleo, ahora lo pasó China, pero sigue siendo un gran importador. Pocos saben que Estados Unidos importa petróleo de Venezuela, más allá de las dificultades y de los entendimientos. No, importa un millón doscientos mil barriles, es decir, Venezuela es un proveedor importante del petróleo del que importa Estados Unidos, por eso a veces uno, el petróleo tradicionalmente uno cuando lo analiza, los problemas que existen con el petróleo trascienden muchas veces en las cuestiones económicas, porque Venezuela está produciendo poco petróleo para la cantidad de reservas que tiene. Claro, claro. Entonces, volvamos a la Argentina. Volvamos a la Argentina. A ver, ¿cuál es el cuadro de situación que se te plantea? No, el cuadro de situación que se plantea, bueno, respecto al tema energético como conceptual, es decir, Argentina obviamente en los últimos años ha perdido el autoabastecimiento de gas en el 2006-2007 y todavía está ahí en el límite en el tema de petróleo, ¿no? Pero lo que fundamentalmente, el gran déficit que tiene Argentina en este momento es que tiene una matriz energética muy dependiente del gas, ¿no? Y eso hace que el gas como el petróleo son recursos no convencionales. Entonces, más allá de las cuestiones, los análisis económicos que uno puede hacer, también hay una cuestión geológica. Es decir, los países llegan en determinado momento a un pico de producción, que requiere un desarrollo. Pero hay otros que están sobre un mar de petróleo. El caso de Venezuela, el caso de Libia, el caso del mundo árabe. Por eso, sí. Justamente, porque eso es lo que acabas de decir, es muy interesante, porque justamente una de las características del petróleo es que fue mal repartido en el mundo. Es decir, hay zonas en el mundo... Pródigas y zonas escasas. Hablando que tú antes que yo el rabino Goldman, es decir, una frase que se conoce a Golda Meier, ¿no? Fue, dice, no me hablen de Dios, que estuvimos 40 años vagando por el desierto y nos colocó en un lugar donde hay una gota de petróleo, digamos. Y poca agua. Y poca agua, ¿no? Es decir, con lo cual, obviamente el Medio Oriente, porque Libia es Arabia Saudita, es decir, tiene muchísimo petróleo. Irán, Irak, Qatar, digamos, tienen petróleo, tienen gas. Esos países tienen muchos recursos. Eso ha generado una dinámica muy particular en la industria petrolera, caracterizada por tres grandes actores. Que son los países productores, exportadores, los países consumidores, importadores del petróleo y en el medio, como bisagra, las grandes empresas petroleras. Uno puede entender un poco la historia, digamos, o la geopolítica del siglo XX a partir de cómo se fueron moviendo estos tres grandes actores. Hasta el 70 se llamaban las siete hermanas. Las siete hermanas, exactamente. Hasta el 70. Claro, porque después de la crisis del 73, los países árabes, digamos, toman posesión de las reservas y nacionalizan sus empresas que estaban asociadas a las famosas siete hermanas. Sí. No hay una unidad, digamos, problemática del petróleo a nivel mundial, ¿no? El Mar del Norte se está quedando sin petróleo. El Mar del Norte está en... Que dio la riqueza a Noruega y que sostuvo a Inglaterra y a Dinamarca. Sí, y en Inglaterra ha decaído muchísimo más que Noruega. Noruega todavía está en declinación, pero Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Porque en Escocia también hay parte del Mar del Norte de petróleo. Está en una declinación muy grande. Por eso, a veces es donde yo no coincido con algunos especialistas acá en nuestro país que culpan a la disminución de nuestra producción de gas solamente un tema económico. Es decir, Inglaterra es un país muy liberal en este momento respecto a la política hidrocarburífera. Sin embargo, le está declinando en los últimos diez años, declinó el 50% la producción de gas, mucho más que en nuestro país. Sí, los otros técnicos te hablan de que el precio influyó mucho en la tentación empresaria para seguir perforando y trabajando. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, obviamente, cuando vos no tenés buen precio, te cuesta poder recuperar la inversión que tenés que hacer y el mínimo de rentabilidad y la exploración. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero también en el caso argentino hay un tema geológico. Ahora Argentina tenemos una oportunidad, que es la discusión que tenemos ahora, que es la posibilidad que nos dan los recursos no convencionales, fundamentalmente la cantidad de recursos que hay en Vaca Muerta. Claro. Que son realmente muy importantes. Pero, Víctor, para Vaca Muerta, se lo ve como un milagro actual posible ya. Y esto va a requerir muchísimo tiempo, inversiones multimillonarias. Así es. Nadie lo está diciendo, ¿no? Es decir, decimos Vaca Muerta, tenemos recursos del activo de Vaca Muerta y ya está, ya solucionamos nuestro problema. Y la cosa no es así. Sí, se requiere trabajo, pasión, tecnología y mucho dinero. ¿Cuánto calculas? No, se calcula, uno tiene que invertir por lo menos en Vaca Muerta, digamos, no solo YPF, si uno pone todo alrededor de 10 mil millones de dólares anuales. ¿10 mil millones de dólares por cuánto tiempo? Bueno, uno va a ir recibiendo también, ¿no? Por lo menos por 10 años, 20 años. Es una gran cantidad de inversión que se necesita, ¿no? Es decir, muchísima inversión. Por eso, por eso, es decir, hay que crear las condiciones para que estas inversiones vengan. ¿Cuáles serían las condiciones propicias para que esas inversiones vengan? Bueno, son distintas. Por ejemplo, una vez es la sala del precio. En este momento el precio que está dando Argentina, digamos, que está pagando el gobierno argentino por lo que se llama el gas nuevo, que sería el gas de Vaca Muerta, por ejemplo, que es 7 dólares con 50 al millón de BTU, que es la medida que se toma internacionalmente, no es un mal precio. En Estados Unidos en este momento el millón de BTU está entre 3 dólares con 50 y 4 dólares. Si estamos pagando el doble de lo que se está pagando en Estados Unidos, porque Estados Unidos, toda esta revolución que generó el desarrollo de los recursos no convencionales hace que Estados Unidos tenga sobreproducción a ese nivel. Y el gas, en este sentido, es distinto al petróleo. El petróleo es un commodity que tiene, hay un mercado mundial del petróleo, está globalizado porque como es un recurso que es fácil de almacenar y de transportar, uno, es decir, hay un mercado mundial, digamos, con fundamentalmente dos grandes mercados que son en Londres y en Estados Unidos, el Brent y el WTI, ¿no? Entonces, pero en el gas no hay un mercado global, son mercados regionales. Entonces, Estados Unidos en este momento lo que está produciendo no tiene capacidad de llevarlo a otros lugares. Hay que construir un montón de infraestructura, gasoductos, plantas para liquificar el gas, es decir, es realmente... ¿Hay bancos que ya están instalando sucursales o que tienen planes para instalar sucursales en casi toda la cuenca de Vaca Muerta? Y sí, porque bueno, es que va a haber un gran movimiento, es decir, Vaca Muerta va a movilizar muchísimos recursos que uno mira como espejo lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y en este sentido, Argentina tiene una situación, por suerte, respecto a Vaca Muerta, que es muy interesante porque si bien hay otros países que tienen recursos no convencionales, no tienen otras condiciones que tiene Argentina. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo tres grandes elementos que le permitieron desarrollar sus recursos no convencionales. Uno fue tener una industria petrolera muy desarrollada. Estados Unidos ha perforado ya más de dos millones de pozos en su historia. Sí, tiene una industria petrolera muy desarrollada. Hubo grandes tycoons, grandes millonarios a partir del petróleo que trabajaron intensamente, el caso de Rockefeller. Claro, porque lo que caracteriza a Estados Unidos, que es un país, en ese sentido, es único. En Estados Unidos, el dueño del suelo es dueño también de las riquezas del subsuelo. ¿Qué tal? Y ese es el único país en el mundo donde existe, cosa que no es en Argentina, pero tampoco es en ningún otro país, ni siquiera en Europa. Pero es un criterio para pensar, ¿no? Es un criterio, sí. Claro, claro. Eso le dio un dinamismo. Los soberanistas criticarían esto. Pero bueno, yo creo que el dueño de arriba y de abajo se preocuparía un poco más por la... Sí, es cierto que cuando se descubrió el petróleo estaba en tierras fiscales también, porque cuando se descubre el petróleo de Comodoro Rivadavia era del Estado Nacional, ¿no? Así es. Y muchas de las tierras donde están Neuquén, Vaca Muerta, también, en Argentina es un poco distinto las condiciones, ¿no? Otra condición que se necesita, digamos, es tener, bueno, una infraestructura, tecnología, dinero, pero también en el caso del desarrollo de los recursos no convencionales hace falta algunas cuestiones geológicas, como puede ser tener agua. Por ejemplo, China tiene más recursos no convencionales que nosotros en gas, pero la zona donde tiene los recursos no convencionales es una zona muy seca, con muy poca agua. Entonces está teniendo muchos problemas para poder desarrollar esos recursos. Otros países, por ejemplo, Polonia, tiene recursos no convencionales, pero no tiene una industria petrolera porque nunca tuvo petróleo. Entonces, Argentina cumple con las condiciones como para poder realmente ver en Vaca Muerta una oportunidad. Entonces, una cuestión es el precio, otra cuestión es que tengan previsibilidad las políticas que se lleven a cabo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del mediano plazo en la Argentina? Después te quiero preguntar un poco sobre Europa. Respecto a la energía, digamos. Sí, indudablemente. La oficina es muy... Es tu especialidad. Si no es muy vasto. Es muy vasto. Y un programa no alcanza. No, yo lo veo con esperanza porque yo creo que me pareció acertada la medida que tomó este gobierno de renacionalizar YPF, digamos. Porque realmente, más allá de estos que vos habías comentado, de cierto dogma que hubo durante muchos años en nuestro país respecto al petróleo, cierto dogma nacionalista. Y digo dogma porque no era un buen nacionalismo. Es decir, incluso Perón, que cuando él quiere firmar los contratos con la California, fue muy criticado y no pudo imponerlo en el Congreso. Él cuando en el exilio en Venezuela escribió un libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias. Y él dice ahí, critica a los que él llamaba nacionalistas de opereta. Lo llamaba a los dogmáticos de asociar como que no importa cuánto petróleo saquemos. Lo importante es que lo saquemos nosotros. Eso es, dijo, cuál es el sentido, dice. Entonces él dice... Es muy irracional la propuesta. Es muy irracional. Dice estos nacionalistas de opereta, dice que nos han hecho peor con sus estupideces que los imperialistas con su viveza. Perón la tenía clara a ese nivel, que no había que ser dogmático en esto. Porque cuando... Lo que ocurre acá... ¿Por qué hablamos de dogmatismo? Porque cuando uno tiene una postura dogmática a veces es poco reflexivo. Y lo que ocurrió en Argentina es que cuando se crea YPF, cuando Moscón impulsa la creación de YPF, Argentina no tenía ley de hidrocarburos. Entonces le costaba... Se basaba en el código minero. Entonces en ese momento las grandes empresas petroleras habían salido al mundo a buscar petróleo. Entonces Argentina no tenía herramientas legales, normativas, para defenderse de las empresas petroleras. Entonces YPF cumplió ese rol. Pero ahora nosotros tenemos todo un sistema normativo legal de la ley de hidrocarburos, que hace que uno pueda controlar realmente lo que hacen las empresas. Entonces lo importante es cómo poder trabajar, porque YPF ahora no va a poder desarrollar vaca muerta. No, imposible. Por más inversiones que reciba, ¿no? No, no. Es decir, no le va a alcanzar. Es decir, va a tardar 50 años, 100 años. Entonces nosotros necesitamos decir que YPF invierta mucho, pero también necesitamos que vengan otras empresas. En una actitud de revisión histórica, ¿qué opinás de la política petrolerera de Frondizi? Yo creo que fue una política adecuada. Justamente una política que en realidad, en su filosofía, llevaba un poco lo que había planteado Perón con el contrato que quiso firmar con la California. Que en ese momento, Frondizi... Año 54, 1954. Que en ese momento Frondizi lo cuestionó y escribió su libro, Es decir, Política y Petróleo, cuestionando eso. Y después él, en otro libro, no me acuerdo cómo se llamaba, él dice, cuando él produce el cambio, él reconoce y dice, yo me tenía que mantener, cuando, digamos, en una postura que yo me di cuenta que era equivocada, pero por mantenerla tenía que evitarla, o realmente reconocer con sinceridad que me equivoqué y... Sí, influyó mucho en ese pensamiento Frigerio-Frigerio. Claro, Frigerio, claro. Sin duda alguna. Porque Frondizi declara la emergencia, la batalla del petróleo, y él se pone al frente de YPF. Así es. Y YPF se pone y delega en Frigerio, digamos. En Arturo Sábato. Sí, en Sábato y en Arturo Sábato. No quiero que se pasen los minutos sin preguntarte algo muy caliente y qué hace la geopolítica. Abuso un poco de tu criterio, ¿no? Una Europa que depende del gas ruso, en medio de un conflicto como el conflicto de Crimea, ¿cómo lo ves? Y bueno, lo veo como que justamente Rusia sabe eso. Es que es imposible que el conflicto se traslade, digamos, a las armas como ninguno lo cree. No, 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 porque Europa depende del gas. Depende del gas. Depende del gas, depende del gas ruso. Y fundamentalmente Alemania... Rusia se está abusando de eso. Lo está haciendo, yo no sé si se llama abuso, porque Rusia nunca cortó, ni en los peores momentos, el suministro de gas a Europa. No, si no se hubiera congelado media Europa. Se hubiera congelado media Europa. Rusia nunca les congeló el gas. Hubo, justamente, un problema que hubo hace unos años fue porque Ucrania, que por donde pasa el gasoducto... Sí, sí, quería más... Quería un mayor... Más peaje. Más peaje y ahí hubo corte. Que eso hizo que Alemania con Rusia se pusieran de acuerdo y se está construyendo un gasoducto que va por el Báltico para que llegue de Rusia a Alemania sin pasar por Ucrania. Que pasa por Turquía. No, 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 por el Báltico. Por el Báltico, por arriba. Por arriba, pasa de Rusia a Alemania. Me confundí por un proyecto hipotético de que el gas pasara por... También por Turquía y no pasara. Claro, por Georgia, Armenia y luego saliera por... Saliera para Europa. Para Europa, por Turquía. Pero pasa de hacer gasoductos es caro, son proyectos muy caros, pero no, no, Europa, justamente, Europa depende de los recursos naturales, digamos, de otras regiones. Y ahora el Mar del Norte, que también abasteció durante estos últimos 30 años el gas para el consumo europeo, como Noruega, como Inglaterra, ahora está disminuyendo su producción. Entonces va a necesitar... No, esto es lo que depende. Cada vez más va a depender del gas ruso. Entonces eso hace, y Rusia lo sabe, y por eso se anima a estas cuestiones geopolíticas. Por eso me pareció un poco una barrabasada decir vamos a buscar otras fuentes de gas. Es una aventura decirlo. Primero, ¿quién va a ser el proveedor? Segundo, hay que crear todo un marco de... De infraestructura. Una geografía, una infraestructura para recibir el gas licuado. Es todo un proceso complejísimo y carísimo. Carísimo y lleva tiempo. Y lleva tiempo. Porque la energía no es... De energía, pasa que en un mundo muy digital con mucha tecnología electrónica donde las cuestiones son inmediatas, ¿no? Sí, sí. En la energía no. Las transiciones energéticas son muy lentas, llevan décadas e incluso siglos. Por eso me asombró mucho por lo que estás diciendo, lo que hizo Chile cuando Argentina no le pudo proveer el gas. Que lo resolvió los puertos gasíferos con una increíble rapidez. Para recibir gas licuado de afuera. Lo que pasa es que Chile tuvo posibilidad de transición porque Chile, el gas que le exportaba energía, le exportaba a Argentina, lo usaba fundamentalmente para generación eléctrica. Entonces, cuando vos haces generación eléctrica, ese gas, vos podés reemplazar, como ocurre ahora en Argentina, la generación eléctrica de una central que funciona gaspor fue el oil. Entonces, te sale más caro, pero podés reemplazarlo. Chile no tiene una red de distribución de gas como Argentina domiciliaria o en las industrias. El gas que utilizaba Chile era fundamentalmente para generar electricidad. Entonces, eso lo pudo más o menos reemplazar, y eso lo pudo hacer rápidamente, mientras construía los puertos para regasificar. Bueno, estoy seguro que el público preguntará, bueno, ¿y qué pasa con los combustibles? Bueno, este aumento no cesa, este aumento va hacia arriba. ¿Cuál es tu... No, y bueno, en realidad los combustibles están muy ligados al dólar, ¿no? Entonces, si uno lo piensa... Pero ahora hay calma, sin embargo sigue trepando el precio. No, pero porque fue lo que ocurrió, fue que cuando vino la devaluación, ¿te acordás que Shell había subido un 15% el combustible? Y entonces, ahí hizo un acuerdo con el gobierno, que en vez de hacer en un solo mes 15%, 5, 5 y 5. Esto fue en enero. En enero. Sí, sí. Entonces... Y después lo siguieron todas las otras empresas. Claro, y se acordó... No, porque incluso YPF necesitaba eso, digamos, porque si no le quitas rentabilidad, que YPF también necesita. Entonces, lo que se acordó es que ese aumento fuera en escalones, en tres escalones, que es lo último. Y si tomamos en cuenta cuál es el... Digamos, el precio del combustible en la región, en realidad estamos más o menos alineados a la región. En Argentina, es decir, alrededor de un dólar 30, es lo que se paga en Brasil, en Uruguay y en Chile, incluso es más cara, digamos, la nafta. Así que, no es que, si bien nos cuesta, porque uno, la mayoría gana en pesos, digamos, esos son los problemas de la devaluación, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero el combustible tiene un precio que está dolarizado, salvo que uno lo subsidie, digamos. Si no, es un precio de dólar, porque... En un momento en el cual hay corte fenomenal de subsidio. Claro, entonces no vas a subsidiar. Y no es un costo que le quite competitividad a la economía argentina, porque es un costo que está dentro de los costos que son, digamos, en general, en la región, son similares, ¿no? Claro. Víctor, lo que no hemos tocado es el tema energía eléctrica. Sí. ¿Estamos importando de Uruguay energía eléctrica? No, pero es muy poquito. No, no, no. ¿Y de dónde más importamos? No, a veces algo de Brasil se importa, pero son como... Porque esas cosas a veces... ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre este importe? No, porque lo que es cierto es que el sistema de generación está funcionando un poco al límite, ¿no? Entonces, se ha más o menos... Ha mantenido el gran crecimiento que hubo de la demanda en estos últimos 10 años, pero, es decir, lo que uno necesita es que la capacidad de generación esté un 15, un 20% arriba de la demanda potencial, porque los distintos sistemas de generación, sean máquinas térmicas, atómicas o hidroeléctricas, cada uno, por algunas razones, tiene que tener paradas, no puede estar funcionando permanentemente. Entonces, uno necesita tener... O si alguna máquina se descompone. Entonces, en esos momentos donde si a otro país le sobra, por ejemplo, energía, la puede exportar. Esto, por ejemplo, en Europa es muy común que entre los países estén intercambiando energía. Y lo que se importó de Uruguay es el 1% de la energía que se consume. No es significativo, ¿no? Sí. Brasil está ya realizando nuevas represas, no se conforma con Itaipú, sigue dando a la creación de represas argentinas, no hay proyectos. No, bueno, ahora empezó la... Brasil tiene, en general, tiene una matriz energética para la generación eléctrica muy hidroeléctrica. Casi el 70% de la electricidad se genera con recursos hidráulicos, ¿no? Cosa que tiene muchas ventajas y también tiene su peligro, que cuando es un año seco, como está ocurriendo ahora en los últimos meses, puede llegar a tener problemas. Argentina, bueno, este gobierno, los últimos años lo que se hizo fue la terminación de Yacireta, elevar a la cota 86, ahora está el proyecto de estas nuevas dos centrales en Santa Cruz, ¿no? Néstor Kirchner-Zepernik, que se licitó, todavía no se empezó a construir, esperemos que eso son 1.600, 1.700 megavatios, es importante, y hay algunos proyectos que todavía están medios discutiéndose, uno es Garabí, en Misiones, y el otro, que yo creo que es el que habría que hacer, es Corpus, que era el proyecto que va en el Paraná junto con... Sí, sí, que está un poco relegado. Relegado y que tal vez hay ya que empezar... Que poner más... Que poner más... Lo que pasa es que la experiencia de Yacireta con Paraguay hace que los proyectos binacionales, a veces uno... El monumento a la corrupción. Claro, entonces eso a veces cuesta, ¿no? Víctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tu visita. Hemos dialogado con Víctor Bronstein, que es del Centro de Estudios de Energía, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Nos estamos viendo sin falta, mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.